En la vía que comunica el corregimiento de Cuatro Vientos con Bosconia, fue ultimado a bala un cobra diario, momento en el que se transportaba a bordo de una motocicleta. En hechos que son materia de investigación para las autoridades competentes, un hombre fue ultimado a bala mientras transitaba en la vía que comunica el corregimiento Cuatro Vientos con Bosconia. El hecho sucedió la tarde de este martes, transeúntes de la zona se percataron de una persona sin vida, tirada al lado de la carretera junto a la motocicleta que conducía. Inicialmente presumieron que el oxizo había sido víctima de un accidente de tránsito, luego que examinaron el cuerpo se percataron que tenía dos impactos con arma de fuego. Este sujeto fue identificado como Jader Enrique Barrios Martínez de 33 años y según se conoció, se dedicaba al oficio de cobra diario y se dirigía a Bosconia donde residía. Unidades del CTI de la Fiscalía adelantaron la inspección técnica del cadáver y lo condujeron a la morgue de una población aledaña. Te presento la bandeja paisa. Aquí en el mesón de Alejo. Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, diagonal a Tierra Santa. Medio día en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa. La bandeja paisa llega con su respectivo chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su tajada, su huevo, su frijol y su respectivo aguacate. Siendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla. Porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar. Y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina. Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa. Responde esta pregunta. ¿Te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.